Comer sano y saludable. ¿Cómo? Empecé a elegir frutas y verduras de estación. ¿Para qué? Para promover las economías regionales y bajar tu huella de carbono. Pero además, acordate de tenerlas lavadas y a mano para poder consumirlas en el momento que necesitas. ¿Para qué? Para lograr las 5 porciones que tenés que consumir en el día según la OMS. ¡Gracias!